Dios tiene a sus preferidos y nos toca soportar La verdad hay mucho loquito suelto en el mundo Pero yo en lo personal respeto a los locos obsesivos Honestamente creo que aunque algo sea completamente malo Si le rascamos lo suficiente podemos encontrar algo bueno Y no es que sea muy positivo en la vida ni nada por el estilo Pero respeto por ejemplo a Naim en el hecho de que siempre se ha declarado una persona pro vida Y aunque muchos no estemos de acuerdo con lo que piensa O todos los que lo conozcamos sepamos que el tipo no sea el tipo más listo de España O de México O donde sea que esté Pues opino lo mismo en algo de Miles Youtuber inglés que anda haciendo lo que todos hacemos para salir del foso Y subir en la escala social youtubesca O bueno este tipo un poquito más peculiarmente descarado Pues a los asita el italiano este tipo va a los lugares más peligrosos del mundo Y la razón de esto es porque él puso en su propio 4chan Que rechazado Perdón por el retraso Ah y el buen 4chan No se entrega la existencia de Chris Y ahora otro buen meme que me permitirá subir nuevo videito Y a más de uno de ustedes conocerlo Gracias piernas sexys Pues bueno Chico blanco europeo que viaja por países tercermundistas Suena muy original ¿verdad? Pues lo sorprendente Digo no le hagan mucho caso Chance solo sea una mentira como el cáncer de páncreas boy Porque en un comentario que hizo en 4chan Describiendo un poco su pasado Miles dice que es un chico que ha venido desde abajo completamente Donde desde los 14 años no ha tenido apoyo en nada Y que en la actualidad aunque no tiene contacto con su familia Tiene muchos amigos Y que gracias a su puritito esfuerzo Logró entrar a una de las mejores escuelas de Inglaterra Como la universidad Luke Burrock Soy un genio tan genial que me doy miedo a mi mismo Su primer viaje al exterior fue en el año 2019 En el que terminó en Chernobyl Llegando a la conclusión de ir ahí Gracias a un magnífico plan El cual consistía en buscar en Google Los lugares más peligrosos del mundo Y el que salía primero Sí, efectivamente era Chernobyl Pero al parecer es de esas personas que simplemente la suerte le sonreía demasiado Porque en ese viaje no perdió dinero al gastar en el viaje Alimento o en el soborno al guardia para que lo dejara pasar A zonas no tan legales Sino que el Luisito Comunica bélico hasta le ganó Pues se regresó con una máscara de gas Que se encontró tirada que luego vendería en Ebay Por más dinero de lo gastado ¿Pero recuerdan que se dijo a sí mismo que era Perdón por el retraso Pues lo dijo justo cuando estaba a punto de concluir su carrera Para conseguir un buen trabajo en un banco Pero aquí volvía el muchacho con el gusano de ver otros horizontes Así que intentó ir a distintos países como Corea del Norte o China Pero lamentablemente para todos Menos los streamers y tiktokers La pandemia estalló Por lo que el tema del visado era muy difícil por el tema de las vacunas Además de que él nunca quiso ni se dejó vacunar Y si no también en el mero trámite Que el precio se había disparado por los cielos Pero Miles encontró una opción que no tenía ninguno de esos problemas La cual era Afganistán Pero como si fuera un plan de él mismo para convertirse en viral cuanto antes Los talibanes con su asqueroso Islam Se apoderarían muy rápidamente de Afganistán Para sorpresa de organismos completamente inútiles Como la ONU o los turistas que se encontraban en el país Que obvio de dichos turistas se encontraba nuestro señor Miles Que mediante 4chan informaba de todo lo que podía de la situación Describiendo que se escondía en el hotel para no ser atacado Donde comentaba que estaba realmente feliz con lo barato que estaba todo Pero pasando los días sin poder hacer nada ni poder regresar a casa Y aunque no la terminó ocupando al final No puedo no mencionar la gran jugada que hizo Miles Al poner en su tarjeta de crédito la palabra Lord En caso de que los talibanes lo terminaran encontrando Pues lo hizo con la idea de que si llegaba a suceder Él podría pretender ser alguien muy importante en el exterior Para poder así tener la posibilidad de negociar algo Y que no acabaran con él al instante Porque aunque intentó salir en repetidas ocasiones Aún poniéndose un burka simplemente no lo lograba Pero fortuitamente llegó a la inútil de la ONU Que en esta ocasión pues no fue tan inútil Pues le dieron cabida en un pequeño lugar de su poder Junto a todo extranjero que se encontraran Excluyendo a los propios afganos inocentes Como si de leprosos se trataran Donde incluso se pudo armar un streamcito en Twitch Para hablar con todos los haters Hasta que los 4 días de haber llegado al país oriental Pudo salir sano y salvo en un vuelo hacia Dubai Y pues para alguien normal las ganas de ir de aventura Para el mundo se hubiesen acabado Pero para Miles no fue así Pues al año siguiente no solo iría en una ocasión Si no lo haría hasta en 4 más Donde llegaría hasta disparar como un sinaloense en la sierra Festejando un año nuevo con un talibán Además, ¿recuerdan que les dije que el señor Miles es un hombre de negocios? Pues en una de esas 4 expediciones No se le ocurrió más que la gran idea De contrabandear bandas talibanes para venderlas por Ebay Las cuales serían bajadas al instante por la propia página Pero Miles usó la clásica de las minorías diciendo que estaban discriminando y siendo talibán fóbicos No, en serio, eso puso comentando que en 3 días estarían disponibles Que dicho tuit ya tiene más de un año Y buscando por Ebay les puedo decir que o a Miles se le acabaron las existencias O al final la misión no se logró porque no hay nada Y en la búsqueda de hacer dinero a lo descarado Miles empezó a pensar, pensar, pensar Y así llegó a la idea que culminaría el noviembre del 2022 Fecha que marcaría el debut en el mercado de su libro youtuber Pero en vez de hablar de un romance ficticio homosexual entre su mejor amigo y él Pues hablaba de lo que vivió del 13 al 17 de agosto de 2021 en Afganistán Y en la tradicional promoción de un producto A lo Emma Stone aguantando barrabasadas de Andrés Navi Pues le tocaría ir a algún que otro podcast Además de subir una foto de él con un par de talibanes como si fueran de la misma ganga Foto que por cierto haría que le tumbaran la cuenta Y pues mal movimiento para alguien tan listo como él Tienes razón Y así el buen Miles empezaría a ampliar su rango de países que visitaría Donde sacaría varios videos desde visitar a Kenia Hasta confundirse un poco en quien intenta cruzar la frontera ilegalmente Pero pedirle a Chris Hope que no se prenda con la primera asiática que se tope Es lo mismo que decirle a Lord Miles que no busque destaca Y a lo que me refiero es que Volvió el diablo al infierno amigos Y con eso me refiero a que LM Show volvió a Afganistán Pero lamentablemente en esta ocasión Miles desaparecería del ojo público a principios de marzo Haciendo que todos se empezaran a preguntar ¿Y dónde está Miles? Y pues la respuesta era que estaba encerrado en la cárcel con un par de extranjeros Porque la policía secreta talibana sospechaba que podría tratarse de unos agentes infiltrados del MI5 Y pues la verdad es que sí Alguien con un poco de malicia obviamente va a sospechar de un tipo que parece estar sacado de un anime De lo incómodamente agradable que es Además de que nunca sabe detectar el ambiente de la situación Pero todo se pone más raro aún Pues de repente aparece una cuenta supuestamente de un amigo cercano a Miles Que nos cuenta cómo está la situación adentro Y es que a Miles lo trataban espectacularmente bien Pues al parecer a ellos simplemente les parecía un tipo tonto y ya No les creaba ningún tipo de problema Y siempre intentaban que estuviera contento Llevándole comida, películas o lo que ocupara Y aunque la situación se ponía cada vez más tensa porque no había noticias de Miles desde hace meses Este hermoso 10 de octubre se hizo saber que todos los británicos detenidos fueron liberados Haciendo que todo internet anglosajón estallara en jubilo de que el Tintín Live Action estuviera a salvo Porque la mayoría ya lo daba por muerto Porque empezaron a sospechar de que esa cuenta de Twitter era completamente fake Porque tuiteaba constantemente pero nunca subía fotos del rostro de Miles Pero que con este post se acabaría por completo todas las dudas O bueno, los de la mayoría Porque para los quisquillosos como yo Y que nos sigue picando un poquito Como porque antes se refería a sí mismo en tercera persona y ahora lo hace en primera O esta cuenta fue creada solo como un medio de crear hype Y el Luisito Bélico es un genio del marketing No lo sé, ¿sería capaz? La gente es capaz de hacer lo que sea para subir en este mundillo, ¿saben? Digo, hay gente loca al punto de humillar a sus hijos en internet Y otra que es capaz de hacerse amigos de talibanes ¿O será que en verdad Miles es el protagonista de este manga escrito por Dios? Lo mágico aquí es que como esposa que recibe maltrato desde su infancia por sus padres Pues va a volver Y no estoy jugando El tipo ya dijo que está preparando su regreso a Kabul cuanto antes Pero primero anda pensando en hacer billete como Willy Estafando a sus seguidores con la especulación de los NFTs Y pues el tipo cae tan bien al punto que hasta ya consiguió un viaje totalmente gratuito Con un talibán como guía al lugar donde se escondía Bin Laden O que incluso le regalaran este anillo con tres esmeraldas incrustadas en él ¿Por qué no puedo ser tú? Pues será lo que sea Pero el tipo no es un diputado de morena Pues a él sí le encanta trabajar Pues ya está en modo James Cameron con Avatar Pensando en el tercer libro cuando ni siquiera ha hecho el segundo Pues quieran creerlo o no El primer libro de Miles en Afganistán es un completo hit Al punto de ser el más vendido en ese país Y pues tal vez de ahí viene el amor que le tienen al inglés ¿Quién sabe? Pero pues no solo eso Papi Miles no duerme como el triste sal papi Pues este fresco 15 de octubre pasó a hablar un par de horas en el podcast de Andro Tate Donde habla de todo lo que vivió en su viaje Un poquito de su vida Su fe católica que no fue ningún problema para él en su estancia en ese país Pues ellos siempre se mostraron respetuosos Pero dejando en claro que sí se reían de los judíos y de los ateos O que el corte de skinhead que trae ahora no fue hecho por nadie más que él Pues simplemente lo usó para ahorrar dinero Y ahora sí llegamos al final del videíto ¿Qué nos brindará Miles en un futuro? Creo que todos podemos intuir que más de una risa y alguna noticia trágica Donde sepamos que ahora sí fue encontrado muerto Sí nos traerá Pero quitando todo eso Likecito, subsita, todo lo básico Ya se la sabe Gracias al cielo ya me dieron el visto bueno para monetizar Pero como soy nuevo la neta La neta no le entiendo muy bien a esto Así que no estoy muy seguro cuando me llega la primer paguita Pero ojalá me llegue cuanto antes Y pues, más nada Creo que ya pasé los ocho minutos Todo bien, esto no debería ser relleno No lo decía honestamente Pero simplemente Ya, ok, perdón Besos Bye